—¡Usted me engañó! ¡Se burló de mí! —dijo ella, con un tono de voz en el que se mezclaban la decepción, el dolor y la molestia. Él, por su parte, con la mayor serenidad en su rostro y sin sentir culpa alguna, le contestó que, aunque pudiera estar con otras mujeres, eso no era un engaño, porque ella era la mujer a la que él realmente amaba. A lo largo de la noche discutieron sobre la importancia de la fidelidad en su relación. Él decía que no era importante. Ella decía que sí. Él decía que nadie pertenece a nadie. Ella decía que el amor hace que se pertenezcan voluntariamente el uno al otro. Él sentenció con vehemencia. ¡Usted no es mi dueña! Ella enfatizó que lo que quería era ser su esposa, no su dueña. Al final, y después de un tenso silencio, se miraron fijamente y hubo una suerte de sonrisa complaciente entre los dos. Ambos creyeron en su mente tener la razón y decidieron brindar por eso. Ella fue por dos copas de vino tinto, tomó la suya, y él se tomó la otra, la que tenía el veneno que ella le había puesto. Así, mientras en él se iba extinguiendo lentamente la vida, ella seguía mirándolo, pero esta vez con una sonrisa distinta, macabra, y complacida por el hecho de haber ganado por fin la discusión.